Mírame Estoy aquí esperando poder verte sonreír Otra vez se quedó tu deseo en una copa de licor Sería capaz de morir por ti Después de todo el tiempo que te he hecho sufrir Un vagabundo soy en manos de tu amor No tengo tus besos pero tengo el rock and roll Todo el alcohol que puedas ingerir Un poco de amor no es malo para ti Nada que perder, todo por descubrir El rock and roll es así A la hora suena el rock and roll A la hora canto mi canción Hasta que el sol derrita nuestra piel Siempre a la hora nos volvemos a ver Siempre a la hora nos volvemos a ver Mientenme si es verdad Que tus ojos no han dejado de llorar Mojaré en tu elixir Esas sombras del estúpido que fui En un rincón Pongo mi libertad Dispuesto a dejarme por tus hilos manejar Podré quebrar, podré quebrar mi voz Trucar mi porvenir Pero esos labios hoy los quiero para mí Amaneció, todo sigue igual que ayer Es el reloj el que me hace enloquecer Volvemos a escribir promesas en mujer En un trozo de papel A la hora suena el rock and roll A la hora canto mi canción Hasta que el sol derrita nuestra piel Siempre a la hora nos volvemos a ver Siempre a la hora nos volvemos a ver En los labios de la muerte Tengo plantada una flor Se florece y se marchita Como tú y como yo Como tú y como yo Como tú y como yo ¡Suscríbete al canal!